Dime lo que tú quieres de mi coqueta Sabes lo que te gusta y salí Dice suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi Que muñeca Me gusta salir y seducir Dime lo que tú quieres de mi coqueta Sabes lo que te gusta y salí Dice suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi Que muñeca Me gusta salir y seducir Quédale chiquitita, dame más Que bonita que te quiere controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros lo vamos a te bailar más Dime, como tú te quieres a venir más Dime, como nos vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandalero, ¿de gusto o eres una coqueta? Dime como suena la pobreza Sé que tú supiste, que tú fuiste a la coqueta Te siempre fuiste a la coqueta Dímelo, dímelo, que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando voy a la regga está pa' mi, que muñeca Me gusta salir y se lo tip, tip Me gusta salir y se lo tip, tip Oh, nos vamos a acompañar Oh, tú estás, tú estás Tú estás Tú estás Tú falle, tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!